Si yo compré tu hermosura No se le dieron las patas, ya no quiso averiguar No quiero arruinar tu vida, es que te quiero de más Sabes que cuando me enseñas, me convierte en animal Ya vete haciéndole idea, nunca te voy a dejar Nunca te voy a dejar Y nunca chiquitito, por el distrito de Tijuana Te sueño de madrugada, a todas horas estás Si tú no valoras eso, eso es tu pedo nomás Al vato que te pretendo, le saqué mi poripa No se le dieron las patas, ya no quiso averiguar No quiero arruinar tu vida, es que te quiero de más Sabes que cuando me enseñas, me convierte en animal Ya vete haciéndole idea, nunca te voy a dejar Nunca te voy a dejar